Max Verstappen destacó que Checo Pérez ha tenido una evolución importante, misma que lo ha llevado a conseguir su primer triunfo con la escudería austriaca. Creo que Checo se está sintiendo cada vez más cómodo en el coche, lo que es por supuesto bueno para él y para el equipo. Finalmente el holandés habló sobre lo ocurrido en Baku y qué es lo que le hubiera gustado que sucediera después de abandonar la carrera. Pienso que tuvo muy buen fin de semana e hizo todo lo que tenía que hacer porque tuvo una buena salida, luego estuvo detrás de mí, nos alejamos del resto. Y sí, habría sido 1-2 para el equipo, lo que hubiera sido un resultado increíble. El próximo gran premio por celebrarse es en Francia, en el circuito Paul Ricard. A pesar de que Verstappen no finalizó la carrera pasada, se mantiene como líder de la competencia con 105 puntos. Por su parte Pérez se encuentra en la tercera posición con 69 y Red Bull actualmente es líder en el campeonato de constructores.